Buenas tardes, buenas tardes mis amigos de YouTube. Bueno, aquí enseñándoles el sistema mío de jaula de la que otras veces ustedes han visto en muchos de mis videos. Siempre les hablo de la facilidad que tienen estas jaulas para la cría, lo cómoda que son para las codornices, lo prácticas que son, porque son completamente plásticas. Es un PVC muy duro, muy resistente. Y bueno, entonces, hoy domingo con temperaturas de 97, 96, 95 grados, por ahí anda, aprovecho que las jaulas están un poco sucias para refrescar las codornices y de paso echar una fregadita por arriba y entonces es algo que no se puede hacer con otro tipo de jaula cuando son de alambre porque se oxida muy rápido y también le daña mucho las paticas, la humedad, se mantiene mucho debajo de la jaula y le daña la patica. Bueno, en este tipo de jaula plástica, eso no sucede porque aquí ves la gota de agua prácticamente seca muy rápido aquí a superficie del plástico y se limpia con mucha facilidad. Básicamente se quitan los comederos, los coges con una manguera, abrimos aquí y le echamos agua sin miedo a volantar a todas las aguas. Y le echamos completamente. Ahora que las codornices están en amudo que han dejado de poner, también sirve para que se refresquen y eso les ayuda un poco con amudo. No es poco huevo hay que recoger, pero de todas maneras no me apresure a recogerlo porque yo ahora los recojo y se los voy a echar a la cuerda cuando estoy preparando una comida aquí. Y entonces nos quedamos aquí y se viene una vez aquí casi por ahí. Entonces de todas maneras los voy a recoger a la ola después para echarse a la ofrenda. Bueno pues, le digo a corte que también se va a decirle un ejemplo de por qué siempre hablo de estas jaulas, lo buenas que son, lo fácil que se mienten y lo fácil y lo prácticas son y nunca suceden como les dije y son muy fáciles de mantener. Así que nada, un video ahí todo cortito para que tengan ahí esta prueba más de que soy campanante con este tipo de jaulas. Bueno, cuídense mi amigo de YouTube, bendiciones y nos vemos en la próxima.